El comandante Hugo Chávez le indicó a todos la clave para la emancipación. Turnabanse en el poder sin tener nada que ver con el pueblo soberano, satánico y villano. La democracia dice que representativa, pero era una alabativa que al pueblo no le hacía gracia, pues mandaba la falacia, el engaño, la viveza, solo buscaban riqueza mediante sucios manejos y el pueblo como un pendejo hundido hasta la cabeza. Ese pueblo, ya va pues, Ese pueblo como un pendejo que escuchaba con el mayor cinismo, se le mentía y engañaba. Lo único que interesaba era el voto simplemente, continuar impunemente compartiendo la tajada y creyendo, casi nada, que eso iba a ser permanente. Hugo Chávez fría, tendría que ser Superman para volver al poder. La falacia, el engaño, la viveza, solo buscaban riqueza mediante sucios manejos y el pueblo como un pendejo, pueblo soberano. Hugo Chávez se acabó ese cataclismo satánico de la vagabundería. ¿De qué era Hugo Chávez fría? Porque ahora felizmente la patria marcha de frente. Y digo, y digo, compatriotismo, que los miembros del clan tendrán que ser Superman para volver al poder, pues su destino ha de ser que más nunca volverá. Los fantasmas, o esas fantasmas electrónicas que de calentarle la oreja a los bobos sabrán mucho, pero letales, vienes para acá, sustituta. ¡Sé rucho! ¡Sé rucho! ¡Sé rucho! El comandante Hugo Chávez le indicó a todos la clave para la emancipación. Turnabanse en el poder sin tener nada que ver con el pueblo soberano, satánico y villano. Democracia disque representativa, pero era una alabativa que al pueblo no le hacía gracia, pues mandaba la falacia, el engaño, la viveza. Solo buscaban riqueza mediante sucios manejos y el pueblo como un pendejo hundido hasta la cabeza. Ese pueblo... Ese pueblo... Ese pueblo como un pendejo que escuchaba con el mayor cinismo, se le mentía y engañaba. Lo único que interesaba era el voto simplemente, continuar impunemente compartiendo la tajada y creyendo casi nada que eso iba a ser permanente. Hugo Chávez fría, tendría que ser Superman para volver al poder. La falacia, el engaño, la viveza, solo buscaban riqueza mediante sucios manejos y el pueblo como un pendejo, lo soberano. Hugo Chávez se acabó ese cataclismo satánico de la vagabundería. ¿De qué era Hugo Chávez fría? Porque ahora felizmente la patria marcha de frente y digo, y digo con patriotismo que los miembros del clan tengan que ser Superman para volver al poder, pues su destino ha de ser que más nunca volverá. O fantasmas, o esas fantasmas electrónicas que de calentarle la oreja a los bobos sabrán mucho, pero le sale, venga acá, sus tripuntas. ¡Sé mucho! ¡Sé mucho!